En sus 16 años, al Fuente de la CTM en Michoacán, Rafael López asegura que las irregularidades mayores se registraron en los gobiernos perredistas. Se manejaron las cosas de una manera facciosa, dándole preferencia a las organizaciones afines a ellos. Sin embargo, pues nosotros, nuestra relación principal es con los empresarios, con los que hemos llevado una relación difícil, pero de entendimiento, entendiendo la CTM que el empleo es lo más importante ahorita para México, y en ese sentido, pues no poniendo exigencias que no pudieran estar de acuerdo como las empresas estaban desarrollando productivamente. Los sindicatos creados fugazmente, salvo del Poder Ejecutivo, fracasaron. En la rama empresarial no, porque no tienen experiencia, llegaron a las empresas y más bien las afectaron, que llevaron una relación productiva que hiciera que las empresas permanecieran. Y donde sí tuvieron mucho éxito fue en las ramas del gobierno, ¿no?, donde crearon sindicatos casi en todas las dependencias, y ahí están. Bajo esa visión, el futuro de los sindicatos deberá ser el respeto del gobierno hacia la vida sindical. Yo pienso que la relación laboral debe de pegarse a derecho, que los sindicatos cualquiera, de cualquier tipo, de cualquier corriente, deben actuar dentro de la ley, y que el gobierno debe ser respetuoso de la autonomía sindical, pero también los sindicatos deben ser respetuosos de las leyes. Yo creo que se está logrando la estabilidad, creo que se va a avanzar, creo que ahorita hay un buen avance, y esperamos que México vaya mejorando poco a poco, que empiece a llegar la inversión, que vean los inversionistas, que Michoacán es un lugar donde se puede trabajar, donde se puede traer dinero y hacerlo producir. El peor momento que han vivido los de la CTM son en los gobiernos del PRD. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.